... Les hablo en esta ocasión como director general de esta institución y les doy la bienvenida a la misma. Como saben, esta es una institución de diplomacia pública española que promueve la amistad entre España y el mundo judío. Y entre esas facetas está también el deporte y está la amistad con un país que es Bosnia-Herzegovina en cuyas salas anteriores, nuestras salas anteriores han podido ver una exposición traída aquí por la Embajada en España de Bosnia-Herzegovina y por su embajadora que nos acompaña. Esto es, por tanto, una iniciativa tanto de Centro Sefral Israel como de la Embajada en España de Bosnia-Herzegovina y también de Juan Corbalán que nos ha atendido amablemente nuestra invitación. Yo dejo aquí porque yo voy a ser parte de todo esto. O sea que en principio esta es mi bienvenida formal como director de esta casa y le doy la palabra a Dan Kasavich que es la Embajadora de Bosnia-Herzegovina en Madrid. Muchas gracias. Estimados señores, querido Miguel de Lucas, embajadores, señores y señores, queridos amigos, todos. Recientemente se ha cumplido el vejésimo aniversario del fallecimiento de Mirza Delibasic, nuestro mejor baloncestista de todos los tiempos. Mirza falleció a los 47 años. Se cumplen también 40 años desde que llego a España como gran estrella de baloncesto al Real Madrid, donde jugo dos años. Mi agradecimiento a Juan Antonio Corbalán, veterano de Real Madrid, amigo de Mirza Delibasic y autor del libro Conversaciones con Mirza, por ayudarnos a organizar este evento y compartir sus recuerdos del hombre y deportista excepcional que ha dejado una huella inmorable en Madrid. Quiero agradecer la presencia... ¿Juan no está aquí? ¿Sí? ¿Es periodista? ¿Sí? No. No, perdón. Mi especial agradecimiento al director del Centro Sefarad, Miguel de Lucas, por su interés en reunirnos hoy aquí y revivir la memoria del mejor jugador de baloncesto de Bosnia-Herzegovina. Mirza acabó su carrera en septiembre de 1984 con un partido entre Bosnia y Real Madrid, disputado en Sarajevo, con el que el Real Madrid quiso desperdarse de él. Mirza ganó todo lo que el deportista podía ganar en aquel momento. Dos veces campeón de Yugoslavia, campeón de Europa con el club de baloncesto de Bosnia y campeón del mundo con la selección Yugoslavia en 1981. También ganó la Liga Española con el Real Madrid dos años después. Fue clasificado entre los 50 mejores jugadores de la FIBA y de la Euroliga. Bueno, Juan, te ha emocionado verte jugar con y contra Mirza, porque ahí estabas jugando una vez con él y otras contra él. Sí, sí, no me ha gustado. No te ha gustado. Esas dos escenas, de hecho, fueron las dos únicas canastas que Mirza ahí metió a mí. Ah, sí. Todas las demás se metían, ahora vendría en Torreaga. Pues una de gancho, un gancho de trastroférico. Pero se acabó las dos que ahí metió a mí y han salido. Bueno, yo creo que hemos visto un documental donde se ve la parte humana de Mirza. La parte humana lleva no solamente una parte de cómo te comportas dentro de un campo de juego, con esa elegancia que Mirza tenía, una elegancia natural. Un segundo, porque se va a parar. ¿Qué voz, arroba? Pues digo que Mirza tenía una elegancia natural, pero si físicamente, del plano físico, Mirza era una persona rotunda y elegante, si se pudieran hacer vídeos del alma de las personas, hubiera salido un vídeo todavía mejor. Yo creo que efectivamente Mirza era de estos jugadores que le daba lo mismo tirar de un poco más cerca o un poco más lejos, porque tenía una visión de lo que era el juego que daba exactamente igual a lo lejos que estuviera. La acción parecía prácticamente igual. Y es verdad que otros grandes tiradores, por ejemplo, Wayne Bravender, tampoco pilló casi nunca la línea de tres puntos, pero eso no le daba más mérito o menos mérito. Hemos visto un montón de jugadas de Mirza y nos hemos dado cuenta que Mirza estaba bastante más allá de lo que podía ser un jugador normal. Así es. Vamos a hablar entonces un poco, Juan, si te parece, de la carrera de Mirza. Primero, él es un jugador que destaca en Bosnia. Creo que además se dedicaba al tenis, o sea, fue campeón de tenis siendo juvenil, pero al final opta por el baloncesto. Juega en el equipo de su pueblo, en el Tuzla, y luego da el salto al Bosna de Sarajevo. Y ahí consigue algo importantísimo. Es el primer equipo, creo, no es el primer equipo yugoslavo que gana la Copa Europa, pero él con ese equipo gana la Copa Europa, un equipo creado alrededor de él. Es una auténtica historia. Además, aquí sale que os enfrentáis al Bosna de Sarajevo. Ese partido es contra el Bosna, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo puedo, si tuviera que apostar, yo creo que Jugoplástica de Split también fue campeón de Europa. Lo que no sé es si fue antes o después. Posiblemente no, eso es lo que no se puede decir. Pero yo creo que eso que tú has dicho como de pasada, tiene una lectura mucho mayor. O sea, los que hayan estado en Bosnia y hayan estado en Sarajevo, saben que Tuzla creo que es una pequeña ciudad que está más al norte, más en la línea como hacia Turquía. Y claro, hubiera sido muy fácil para Mirza en ese momento, requerido por todos los mejores equipos de la extinta Yugoslavia, hubiera sido muy fácil decir, me quedo en el Partizano, me quedo en Estrella Roja, o incluso en Split, que eran equipos con mucha más tradición ya de equipos vencedores. Sin embargo, Mirza quiso darle a su pueblo su mejor expresión y hacer del equipo de su pueblo, del Bosnia y Sarajevo, hacer un equipo que estuviera al nivel de los mejores de su país, entonces Yugoslavia, y desde luego de Europa. Y eso te puedo asegurar que no era nada fácil. Solamente alguien con un alma superior, con una sensación de pertenencia tan grande como tenía Mirza, y eso que Mirza, como te he dicho, creo que esta mañana, era un gran bosnio, era un gran yugoslavo, creo que era un enamorado de la extinta Yugoslavia, pero también podía ser una persona, te diría que casi apátrida, porque creo que la patria de Mirza era universal, era todo el mundo. Por eso, cuando vino aquí a España, a los tres días, teníamos la sensación de que era uno de nosotros. Luego hablaremos de la dimensión bosnia de Mirza. Quiero saludar a Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, que nos acompaña. Muchas gracias, Marta, por estar aquí, en tu doble faceta también, en el lado deportivo. Vamos a hablar, Juan, también, de la época en que tú conoces a Mirza, porque tú le conoces mucho antes de que jugara en Real Madrid y mucho antes de enfrentarte a él en el Bosnia, en el Bosna, que es la etapa en que sois juniors. Háblame de esa época. No, anterior, yo conocía a Mirza con 15 años. Los dos teníamos, era un equipo, él jugaba con la selección de Yugoslavia y yo con la de España, el primer campeonato europeo de juveniles que se hizo en el año 71 en Gorizia, que era una ciudad italiana, frontera con la antigua Yugoslavia. De hecho, hay una ciudad yugoslava, no sé si es croata o eslovena, que se llamaba Nova Górica, que sería el espejo de la Gorizia italiana. Y ahí conocí yo a Mirza y allá me quedé yo asombrado de lo que entonces eran los jugadores yugoslavos, que yo no los conocía, lógicamente era mi primera salida internacional y conocí a Mirza como uno de los grandes de Yugoslavia, a Kichanovic, a Yelovac, no a Yelovac, no, a Yerkov, que era un croata altísimo y fueron mis tres primeros referentes yugoslavos entonces que tuve en el baloncesto. Claro, eso coincide, es cuando Yugoslavia explota más bien a finales de los 60, los 70, es cuando realmente empieza a ganar a los soviéticos, que eran los grandes dominadores del espectro europeo. Sí, bueno, es que no era fácil, ten en cuenta que creo, me atrevo a decir que Yugoslavia podía tener en torno a 20 millones de habitantes en aquellos años y la Unión Soviética tenía 300. Quiero decir que, que competir contra un monstruo semejante era muy difícil para todos, pero mientras los españoles, por ejemplo, jugábamos contra la Unión Soviética y perdíamos de 40 o de 50, Yugoslavia ganaba de vez en cuando. O sea, quiero decir que Yugoslavia, por el motivo que fuere, por la raza de esa zona de los Balcanes, tenía una realidad baloncestística muy por encima de las expectativas de otros países. Sí, a mí me ha pasado, Juan, cuando está en Bosnia, está en Croacia, está en Serbia, me pasa algo que no me pasa habitualmente, que es que tengo que mirar hacia arriba a la gente, ¿no? O sea, es gente bastante alta, en general, tanto hombres como mujeres. Altísima, yo también he tenido sensación, cuando íbamos a entrar a los pabellones, había mucha gente haciendo como cola para vernos pasar y yo cuando entraba, decía, bueno, es que parece que todos los jugadores de baloncesto son los demás y no yo. Es cierto que nos sentíamos muy pequeños en algunos momentos. Sí. Vamos a hablar entonces un poco de la llegada de Mirza al Real Madrid, pero antes de eso, déjeme que les cuente una historia, una historia personal, si me permites, Juan, que es lo siguiente. Yo, ahora estoy hablando, no puedo dejar de ser el director general de esta casa, evidentemente, pero estoy sustituyendo a Petón. José Antonio Martín Petón era el periodista que iba a tener el diálogo con Juan. Pero yo estoy aquí, básicamente, porque yo era un fan de Mirza de Rivasis y sigo siendo un fan de Juan Corbalán. Y os voy a contar un poquito mi historia personal. Yo tengo una familia madridista, mi padre es madridista, pero de niño, estoy hablando a mediados de los 70, mi equipo favorito era el Atleti, porque el Atleti a mediados de los 70 era muy potente y era el equipo que engalanaba en ese momento, que gustaba. El equipo de Gárate, de Luis Pereira, de Leyviña, de Ratón Ayala, era un equipo que gustaba mucho. Mi padre nunca se enfadó porque no fuera a Madrid. Bueno, yo creo que sí se enfadó, pero no me lo dijo. Me dejó fluir. Y de alguna manera, también el equipo de fútbol del Real Madrid no estaba en su mejor momento histórico. Es la época post-Copas de Europa de fútbol. Pero yo me enganché al Madrid otra vez y de alguna manera volví a ser madridista por la sección de baloncesto del Real Madrid. Primero por cómo eran, por cómo jugaban, por lo que transmitían. Y luego los que habéis estado allí por el lugar donde jugaban. El pabellón, el viejo pabellón. Lo que era el viejo pabellón. El encanto de estar casi a pie de cancha. Los torneos de Navidad. O sea, la Navidad de Madrid no se entendía. Era la noche buena, el pavo, papá no es lo que quisierais, pero antes había que ir a ver jugar al Real Madrid contra quien fuera. Luego, de alguna manera, mi madridismo se reactivó gracias a la sección de baloncesto. Soy ahora madridista. Al mismo tiempo tengo un gran cariño del Atleti. Sé que ninguna de estas dos condiciones cumple la ortodoxia, ni del madridismo, ni del colchonerismo, que le vamos a hacer, pero me cae bien el Atleti. No tengo nada contra él. Es más, me gusta, pero soy madridista gracias a la sección de baloncesto del Real Madrid. Y sobre todo, Juan, en esos años que tuvisteis un enemigo en Europa que era un enemigo clásico, que era Varese, Ignis, Movilgirji, como se llamaba, con esa gran figura que era Dino Merguín, pero que había otros muchos. Y tú fuiste parte de eso. Tú ganaste dos Copas de Europa, si no me equivoco, contra Ignis y perdiste otras dos, otras finales. Gané tres, perdí otras tres. Y perdiste otras tres. Porque Varese estuvo diez años seguidos jugando la final, algo así, ¿no? Bueno, no sé las que jugó Varese. Nosotros jugamos muchas finales, muchas de ellas, que el equipo de referencia, el equipo occidental, entonces, era el Ignis de Varese, que jugó con Ignis de Varese, luego jugó como Movilgirji, luego jugó como Emerson Varese, y después Calle Iba, creo. El patrocinador, cambió el patrocinador. Era Varese realmente. Para la canestra Varese. Y eso lo recuerdo muy bien porque uno de sus grandes jugadores históricos, que era Dino Merguín, hablando en una entrevista, le preguntaban sobre Varese y el baloncesto europeo, y decía algo así, bueno, puede que el periodista lo sacara de contexto, decía que mientras estuviera Varese, ningún otro equipo europeo, fundamentalmente refiriéndose a Madrid, iba a poder ser campeón de Europa. Y entonces, con el paso de los años, yo tuve la oportunidad de hacer unas declaraciones también en un periódico, en el Corrido de la Sera, creo, y yo les dije, en un momento determinado, yo no sé quién será nuestro adversario, pero sí puedo decir que el Real Madrid estará todos los años que pueda en una final europea, a veces ganaremos y otras perderemos. Y la historia, en definitiva, me dio un poco la razón. No se trataba de que uno en ese momento fuera el más fuerte porque Lignis y Varese en realidad lo fueron con un mérito enorme porque Varese es una pequeña ciudad del norte de Italia. que lo importante realmente es tener una sección sólida, bien respaldada, tanto financiera como popularmente. Y creo que en eso el Madrid era un magnífico ejemplo de esa solidez que nos daba el club de fútbol y luego de esa identificación que tú has dicho antes con la gente. Había muchísimas personas en España que eran, como les decía Bernabéu, la gente tiene que ser del equipo de su pueblo y luego del Real Madrid. Eso era lo que decía, decía que era el gran arma que tenía que tener un gran club es que todo el mundo le respetara como su segunda opción. Sí, de hecho lo que dices de Varese es verdad porque Varese en un momento juega diez finales y luego desaparece el escenario, aparece Cantú, pero ya no llega al nivel top que llegáis vosotros. Ya es un poco Maccabi el que le sustituye en esa... Y For Cantú que tú lo has nombrado, que estuvo como unos cinco o seis años también con un mérito enorme porque Cantú Cantú es todavía más pequeña que Varese. Así es. He estado recientemente tanto con Marzorati y con Dino no porque no pudo venir porque tiene un miedo atroz al COVID y no sale de su casa. Pero he estado con Antonello Riva y con grandes jugadores italianos y puedo decirte que allí el baloncesto se respira también como una gran religión y están un poco decepcionados por la etapa por la que están pasando. El baloncesto italiano, ¿no? Sí. Oye, y Dino Mereguina además es una bellísima persona. O sea, esta imagen que tenemos de él de ogro, de tipo duro y tal, era en la cancha. Pero fuera de ella es una gran persona. Dino es un tío estupendo pero a mí me gustaba mal Mirza, ¿eh? Ah, sí. Sí, los palos te los da a Dino. Dino es maravilloso. He hecho lo de Mirza para que hablemos de él. Bueno, pues a ese Real Madrid que además acabáis de ganar, o sea, ganasteis la última, la que tú ganaste, a ver, fue en el año 78 contra Palacanés contra Varese y el año 80 contra Macabre. 80 que habéis ganado una Copa Europa, sois el equipo de referencia en Europa en ese momento. Había una legislación diferente. Ahora vemos el Real Madrid y de vez en cuando hay un jugador español. Pero entonces no. Entonces la mayoría eran españoles y había una norma. Estábamos ya en la época de dos extranjeros, ¿no? Sí, teníamos dos extranjeros. De hecho, en algunos años, previos, creo que un par de años antes, de los dos extranjeros que podían jugar en Copa Europa, solo uno de ellos podía jugar en la Liga. Pero efectivamente en aquella Copa Europa que ganamos al Maccabi fue el año previo a que viniera Mirsa a nuestro equipo. En aquel año hubo un cambio, digamos, generacional. Salieron del equipo varios jugadores y uno de los que entró tuvimos que fichar un pivot, que no me acuerdo definitivamente cuál fue el que vino, además de Fernando Martín. Y luego nuestro anotador, nuestro alero fue Mirsa Libasic, que llegó aquí a España en, yo diría que julio o primero de agosto del 81. Y llegáis, cogéis un avión y os vais a Brasil, al campeonato mundial de clubes, ¿no? Al ganar, ganamos el campeonato del mundo y Mirsa, puedo decir que hizo un campeonato excepcional, fue una maravilla. A mí me encantó verlo porque yo hacía mucho tiempo que no veía a diario a Mirsa. Yo le sufría de vez en cuando cuando jugábamos con Yugoslavia y luego cuando jugábamos con Bosna, pero claro, no le ves en el diario, en los entrenamientos, en lo que es la convivencia. Y durante un tiempo tuve la sensación de ver al Mirsa que yo recordaba de los 17, de los 20 años, que para mí fue el mejor Mirsa que yo vi en mi vida como jugador a él, pero comparativamente hablando con otros jugadores, yo pondría que en ese momento Mirsa sería un jugador en el mundo del calado que pudiera tener, no te voy a decir que fuera mejor que Jordan, pero el calado que tuvo Jordan era el suyo. Tú le has definido como un violinista en la cancha, o sea, le considerabas realmente una persona sublime en la cancha, con una imaginación descomunal, por lo que estás diciendo. Bueno, yo tiendo un poco al moñerismo, soy un poco moñar a la hora de hablar de mis amigos y tal, soy un poco moñar de vez en cuando y entonces me invento cosas de esas, he dicho violinista, he definido también como un cisne, es decir, cuando tú ves nadar a un cisne, bueno, ves a un cisne por un estanque, ves armonía, ves paz, ves suavidad y cuando habéis visto las imágenes de Mirsa, prácticamente es lo mismo que estáis viendo en un cisne, en un lago o en Mirsa interpretando lo que era la partitura de un partido de baloncesto. Yo creo que Mirsa era un jugador además de buenísimo, era un jugador elegantísimo, alguien que podía haber sido una coreografía de cualquier ópera o de cualquier concierto de música clásica. Por lo visto, además del tenis, una de sus asociaciones de juventud era el ballet, o sea, que tenía algo de coreografía de ballet. Tiene pinta, podía tener pinta de bailarín, de bailarín, y hace bailarín. Unas mallitas apretadas, sí, sí, yo le veo perfectamente. Me ha llegado la noticia de que Lolo Sáenz incluso a veces viéndole entrenar y ver las florituras que hacía entrenando le decía, pero ¿por qué no haces eso en la cancha? Y el partido dice, es que me da vergüenza entrenador. O sea, que a veces se cortaba de lo... Sí, pero los entrenadores suelen hablar más de lo que luego es realidad, ¿sabes? Y le decía, a un entrenador tú haces la cosa más bárbara del mundo y si acaba bien, dicen, bueno, no está mal o ¿por qué no? Pues lo puedes repetir, pero si acaba mal, entonces siempre te dicen, pero bueno, ¿qué necesidad había de que hicieras eso, ¿sabes? Entonces yo creo que el jugador acaba teniendo una sabiduría especial para poder interpretar muy bien lo que le gusta al entrenador y lo que necesita el equipo. Y en función de eso, los grandes jugadores son capaces de saber contestar y contentar a las dos partes, porque realmente la parte importante es el equipo. Y hay muchas veces que un jugador se ve obligado a hacer cosas que no son las que te ha dicho el entrenador, pero es que para jugar tienes ahora 24 segundos y entonces 30 y no tienes un entrenador para preguntarle qué hacer. Y si lo tienes, nadie ha dicho que un entrenador sepa jugar a baloncesto mejor que un jugador. Por lo tanto, yo soy mi partidario de que el entrenador tiene que ser un referente, pero quien juega es el jugador. Y lo bueno que tiene que hacer un entrenador es fomentar jugadores que sepan interpretar perfectamente su papel. De la misma manera que un director de orquesta no le dice al violinista al primer violín cómo tiene que tocar. Ya lo hace él perfectamente. Está bien. Tenemos la imagen de Mirsa que lo era de un gran tirador de escuela yugoslava. Insistimos en la idea además de que no tiraba pero tiraba de la misma distancia de tres puntos pero valía dos. Pero por ejemplo Mirsa te ayudaba a ti porque era un hombre de 1'97 que era un escolta pero al mismo tiempo de vez en cuando él subía la pelota y tú podías hacer otras cosas en el campo. Sí, Mirsa era un jugador que potenciaba el juego de los demás. Cuantas más cosas haces en cualquier deporte en cualquier actividad y las haces bien lógicamente dejas suelta dejas posibilidades para que otras personas hagan otras cosas también. Y muchos en España muchos de los mejores jugadores que ha habido en ese país éramos jugadores muy pequeños. Realmente éramos muy buenos pero no teníamos la altura que por ejemplo tenía Mirsa que me dio 1'96 entonces a veces te quedabas como escondido por no ser anotador por no tener mucha presencia en el ataque y cuando tenías jugadores como Mirsa a ti te permitía a veces soñar con jugar de dos soñar con que había una jugada donde te bloqueaban y podías tirar tú es decir daba como alas al resto al resto del equipo y eso es lo que hacen solamente los grandes jugadores. El secreto de un gran jugador el secreto de cualquiera es hacer muchas veces las cosas que haces muy bien hacer pocas veces pocas sí pocas repeticiones las cosas que haces regular y no hacer nunca las cosas que haces mal y eso Mirsa era un jugador que te ayudaba a que tú pudieras conseguir ese objetivo porque además te lo recordaba siempre yo creo que nosotros en el Madrid yo como base lo he hecho mucho pero Mirsa también lo hacía cuando tú veías que un jugador tuyo tiraba un mal tiro que era una mala acción lógicamente pero le pintaban falta entonces estaba tirando personales yo muy frecuentemente me acercaba por ejemplo eso lo hacía mucho con Fernando Martín que se tiraban muchas castañas jugando y entonces yo me acercaba y le daba una palmadita en el culo según le estaba tirando y le decía algo entonces toda la gente solía decir joder fíjate cómo le anima le estaría diciendo venga a ver si la metes y tal no sé cuánto yo le decía tú sabes que te has tirado una castaña aunque le estuviera aunque le estuviera dando una palmada pues Mirsa era de esos ha habido una escena si habéis visto que estaba hablando con un árbitro discutiendo un momento de una jugada y ha hecho un gesto de Mirsa así como diciendo ha levantado así la mano cuando dice venga hombre venga qué me vas a contar a mí y eso lo hacía mucho Mirsa hablaba contigo y te decía algo que él pensaba que no habías hecho bien y tal y decía pero tú como diciendo que dónde vas haciendo eso bueno pues ese ese era Mirsa era alguien muy cercano muy con los pies en el suelo y muy a la altura de todo lo de todo lo que éramos en aquel equipo claro hablamos un poco la convivencia que teníais en el Real Madrid con Mirsa esa convivencia era anterior pero a vuestra relación yo lo veo ahora en leyendas por ejemplo es familiar o sea sois una familia cosa que probablemente ni el Real Madrid ni otro equipo ha desarrollado posteriormente pues porque ya el espíritu es otro pero vosotros realmente tenéis un vínculo casi familiar y lo teníais con Mirsa también lo tuvimos con Mirsa pero no por nuestro mérito que pusimos la base yo creo que el mérito fue de Mirsa es que como te he dicho al principio Mirsa vino casi con una etiqueta diciendo soy uno de los vuestros te lo digo te lo digo en serio porque yo le conocía mucho pero había mucha gente que era la primera vez que lo veía de cerca y que hablaba y le saludaba personalmente y cuando llegó con nosotros todos tuvimos la sensación de que había venido uno más que había estado tiempo fuera pero era como ese hijo pródugo que llega y sabe dónde está y sabe con quién está y entonces bueno pues eso fue algo muy bonito desde el punto de vista sentimental por eso creo que Mirsa fue no sólo bien acogido sino que él se encontró especialmente en la horma de su zapato porque nuestro equipo al margen de la calidad deportiva éramos un equipo muy emocional un equipo hay uno en uno de mis libros hay un capítulo que lo titulo aprendimos a querernos y siendo un equipo y con muchísimos egos porque éramos todos grandes jugadores sin embargo aprendimos a querernos desde el respeto sabiendo ceder muchas veces protagonismo a la calidad de los otros pero siempre con el máximo respeto sabiendo que en un equipo en un colectivo es muy bueno que tú hagas lo mejor que sabes hacer pero es muy bueno que des espacio para que los demás lo hagan y Mirsa en eso también era un magnífico ejemplo Mirsa lo hacía permanentemente Digo una cosa hemos visto imágenes de Mirsa hemos visto de otros jugadores en YouTube Mirsa no era un atleta físicamente no era un atleta era un hombre que se cuidaba no se cuidaba en qué medida el deporte era parte de su personalidad de su esencia o en qué medida también tú me decías que él disfrutó mucho de Madrid le encantó la ciudad le encantó la vida madrileña pero se cuidaba o no se cuidaba esa es la duda bueno yo creo que esa pregunta debería contestar la embajadora no 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 te asustes no vamos a decir las cosas en verdad Mirsa era un ejemplo en muchísimas cosas pero no en todas no en todas entonces como todas las grandes personas tanto hombres como mujeres lo que hacía lo hizo excelsamente bien tenía una calidad humana fantástica era una persona que parecía que que pertenecía al universo más que a una ciudad concreta pero tenía grandísimos defectos como tenemos todos y uno de ellos es que realmente se cuidaba poco de hecho Mirsa era un poco yo diría que nihilista daba muy poca importancia un gran escéptico para él ni la vida ni las cosas que nosotros entendemos como más materiales tenía un desapego radical solo pensaba en su familia yo creo que por dentro sufrió enormemente el no vivir permanentemente con ellos porque aquí a España vino los dos años y estuvo sin su familia y eso en él creaba un punto de tristeza que tú lo podías notar y que él también lo experimentaba cuando salíamos a cenar o cuando hacíamos cualquier reunión del equipo y nos veía al resto con nuestras parejas con nuestras mujeres Mirsa tenía como un poquito una mirada de tristeza porque quizá a él le hubiera gustado estar con Slavica con todos nosotros pero el motivo que fuera no eso no pudo ser pero Mirsa dentro de esa como te digo de esa tristeza intrínseca que tenía era alguien que muy comedido en todas las celebraciones sobrio en todo y había pues cosas que le gustaban también mucho y vas a decir seguramente fumar pues sí fumaba muchísimo y fumaba ha salido fumando en el autobús desde muy joven y todo el mundo sabía que pero bueno eso lo ha pasado también a otros muchos jugadores eso es verdad en aquella época no era tan extraño ahora está como absolutamente estigmatizado pero en aquella época muchísima gente fumaba tenemos el dato Juan de que él está en el salón de la fama de la FIBA en el que tú también estás por cierto bueno yo en el de la FIBA no estoy yo lo que sí estoy es dentro de esos 50 jugadores más influyentes o más importantes luego eso fue un reconocimiento que nos dio la FIBA a 50 jugadores precisamente nos entregó el reconocimiento en Madrid pero luego hay un salón oficial donde ahí consta que con un recuerdo tú y yo tú estás allí y yo no estoy en ese en ese museo oye y dinos cuando se adapta a Madrid por ejemplo me has contado que él hablaba español bastante bien y enseguida a la semana ¿qué hacíais para que aprendiera a jugar español? bueno desde que llegó bueno voy a contar luego una anécdota que es muy graciosa pero antes quiero decir que desde que llegó para que Mirza pudiera integrarse bien con nosotros empezamos a jugar en nuestro equipo a las palabras encadenadas que todos podéis pensar vaya panda de niñatos jugando a decir una palabra que acabe o para que el siguiente empiece una palabra que empiece por opuesta la semana estando yendo a entrenar en Sao Paulo durante el Mundial Mirza perfectamente tardaba un poquito lógicamente pero perfectamente podía jugar con nosotros en igualdad de condiciones bueno en igualdad no pero jugaba con nosotros perfectamente y había veces que te sorprendía las palabras que se iba aprendiendo o sea que era una tenía un interés por la vida tenía un interés vital igual que luego practicaba el desapego como os digo era de alguna manera una persona que era muy vital aunque luego tenía mucho desprecio por las cosas por las cosas que tenía y os cuento la anécdota de las veces que yo jugué en el equipo europeo en una de las veces fuimos Mirza y yo aunque todavía no jugábamos juntos en el Madrid desde Checoslovaquia donde jugamos un europeo a Cracovia en Polonia donde jugamos dos partidos uno en Cracovia y otro creo que en Praga o en Preno no me acuerdo muy bien y entonces en un momento del partido se fue un balón del terreno de juego y se fue a unos campos a unas sillas que había sin público en la esquina del campo y yo pues fui pausadamente con tranquilidad a recoger el balón para ponerlo en juego y Mirza estaba dentro del campo esperando ese primer pase todos los jugadores de baloncesto pues cuando estás en el campo quieto siempre miras para ver el inicio de una posible jugada de una situación de ventaja entonces Mirza pues debió ver que había alguien que en ese momento estaba solo o que el otro equipo podía estar distraído y según iba yo a coger el balón oigo un grito desde el campo que me dice palabras textuales hay una que no es muy bien sonante pero dice vamos coño y entonces vamos bueno es como Aimo en Aimo es cuando quieres meter y entonces de repente yo me vuelvo pero quien me ha podido decir eso a mi y era Mirza y Basic que me estaba diciendo venga date un poco de prisa hombre bueno según me contaba Juan antes también Mirza aprendió a jugar al mus como un auténtico musolari además echaba hórdagos y faroles no no era muy buen jugador era muy buen jugador con este rostro hierático tenía que ser un buen jugador te he dicho que era como como uno como nosotros o sea realmente era una persona que tú le podías si le quitas el apellido y era exactamente igual que cualquiera de nosotros yo recuerdo esto es un recuerdo personal recuerdo un partido especialmente hablando ya de selecciones nacionales España-Yugoslavia en el Mundial de Cali Colombia el tercer y cuarto puesto que jugáis contra Yugoslavia que es un partido a cara de perro o sea lo perdéis por dos puntos tú tienes alguna diferencia de criterio con Kikanovic creo recordar y ahí hay un momento Mirza está jugando con Yugoslavia y hay un momento en la segunda parte que Díaz-Niguel probablemente por azar no por otra cosa los cinco jugadores de España eran del Real Madrid estabas tú estaba Wayne estaba Romay estaba Fernando Martín e Iturriaga y de repente al otro lado estaban Mirza y Dalipagic o sea siete jugadores del Real Madrid jugando este tercer y cuarto puesto y sin embargo lo perdéis de manera un poco injusta al final Díaz-Niguel tiene un enfado tremendo de ese partido yo creo que no era tercer y cuarto puesto creo que era una semifinal era semifinal y nosotros perdimos de verdad con Yugoslavia ese partido que sinceramente creo bueno no vamos a dar exactamente igual pero que pudimos tener muchas oportunidades de ganarlo remontasteis varias veces perdimos nosotros y luego en ese mundial Estados Unidos ganó creo que a Italia la semifinal y entonces la final fue Estados Unidos Yugoslavia Estados Unidos Yugoslavia sí así es bueno y luego vamos a vamos a hablar también bueno Mirza curiosamente siendo una leyenda tan viva en el Real Madrid solo está dos años o sea es un periodo relativamente corto para un jugador en aquella época que estabais mucho más tiempo en los clubes cuéntanos un poco cómo fue la salida de Mirza del Real Madrid la salida de Mirza del Madrid fue muy triste para todos nosotros porque primero no lo esperábamos es verdad que habíamos perdido esa última liga del segundo año de Mirza pero en el Madrid tener contrato era como como tener un aval bancario ¿sabes? y entonces todos pensábamos que iba a cumplir su tercer año y aunque todos también sabíamos que necesitábamos algo más de hecho ese año 81 80-81 marcó un poco un punto de inflexión nuestro equipo necesitaba renovarse un poquito y por eso vino en esa etapa vino Fernando Martín también bueno pues aquello se vivió con mucha tristeza por romper digamos una palabra que de las pocas veces que el Madrid había roto un contrato con un año vigente pero también por otro lado entendimos que muchas veces en el ámbito profesional las cosas pues no ocurren como a todos nos hubiera gustado y yo creo que a Mirza le debió doler especialmente porque yo creo que el final de Mirza su mejor final hubiera sido con nosotros si Mirza hubiera podido jugar tres cinco años con nosotros y acabar su carrera en el Real Madrid sin embargo eso que decíamos antes de que no se cuidaba es decir todo eso en un deportista en la etapa de plenitud se puede ocultar pero a medida que van pasando los años ese final cada vez es más penoso si no has tenido una buena preparación y te has cuidado en tus hábitos y quizá eso a Mirza le pudo hacer efecto o peor efecto mucho antes que a otros jugadores tú piensas que en el 81 nosotros teníamos 34 años más o menos Mirza y yo y bueno pues yo jugué todavía tres años más y él ya se fue a Caserta y dejó y dejó de jugar o sea que yo tenía 27 teníamos 27 no 34 él recibió una oferta de Caserta que era uno de los equipos buenos en este momento pero en la pretemporada tiene un accidente que es un es un herramienta creo que debió tener un derrame o una trombosis algo que cerebral yo no sé exactamente que ya no le permite ni siquiera debutar con Caserta él no llegó a jugar con Caserta o muy poco muy al principio y es verdad que no se puede jugar porque ya cuando fuimos a verle a Sarajevo puede que a los dos meses de que sucediera todo eso a los dos meses Mirza ya no era Mirza era un jugador más distante más un poco más perdido Mirza tenía una mirada que la tuvo la recobró después pero en ese momento estaría muy delicado y Mirza tenía una mirada que te talabraba o sea cuando te miraba Mirza era algo que lo notabas casi pesaba su mirada y ya estaba un poco perdido con nosotros pero con nadie mantuvo una conversación realmente profunda sin embargo luego de las otras veces que fuimos a Sarajevo a verle concretamente una que estuvimos cenando en una tratoría que tenía un amigo suyo Sergio por cierto que se llamaba Barranco estuvimos cenando desde las 6 de la tarde ya llegamos a las 4 fuimos al hotel dejamos las cosas y nos sentamos a las 6 de la tarde a cenar y estuvimos cenando desde el condado de la mesa hasta las 8 de la mañana del día siguiente en una época en la que realmente Mirza primero estaba muy contento de que fuéramos allí se encontraba suficientemente bien aunque no no estaba para pasar una ITV pero fue una una delicia de una cena tan larga y por ahí pasó todo Sarajevo era como a mi me recordó en algún momento como una cena de la mafia donde el capo estaba sentado en su restaurante tenía invitados que éramos nosotros y todo el pueblo todo Sarajevo te lo digo de verdad y no exagero ni un ápice yo creo que pasaron por allí puede bueno más de 100 personas vamos seguro solamente a decirle a Mirza que estaban allí entonces le saludaban con mucho respeto Mirza no sé cuánto él también le decía así que cosa y ya se bajaban a la parte de abajo y seguían la noche allí pero todos se veían saludaban a Mirza y se bajaban muchísima gente y algunos que con los que teníamos ya alguna relación pues se quedaban sentados ahí a escuchar alguna anécdota o a contar alguna anécdota y ahí sí que Mirza tenía nuevamente o tuvo a pesar de que ya no estaba bien pero si no tenía o recobró esa mirada que tenía que penetraba en tu alma prácticamente él dijo en su momento mientras existía a Yugoslavia yo era yugoslavo desde que no existe soy bosnio él era de padre y madre musulmana pero se gustaba definirse simplemente como bosnio superando porque él decía todos somos mestizos todos somos mezcla de hecho él tuvo dos esposas y las dos eran serbias sin embargo él tomó una decisión que es permanecer en su ciudad en Sarajevo y yo creo que vosotros incluso intentáis o alguien más intenta decir ¿por qué no sales? ¿por qué no evitas el peligro de estar en una ciudad asediada? pero él quiso permanecer en su ciudad bueno para empezar su padre deportivo que era Tangevich que estaba entrenando entonces en Trieste fue el primero que se lo quiso llevar de hecho su familia la recogió en Trieste y él volvió volvió no porque en ese momento estaba ya en Sarajevo pero todos nosotros naturalmente desde el Madrid quisimos también traerlo a España y en ningún momento se contempló ni medianamente o sea no hubiera negociación o por favor dijo no desde el principio pero de una manera taxativa entonces yo creo que eso define un poco al personaje se refiere a la lealtad de alguien con su gente de alguien con su pueblo y tengo que decir que en aquella situación el pueblo bosnio y en concreto la ciudad de Sarajevo necesitaba mucho de esos digamos de esos actos porque eso producía un cierto efecto de reforzamiento de la identidad en un en una zona que yo recordaba y todos eran de muchos sitios porque tú ibas a Belgrado y todos eran de Belgrado pero ibas a Sarajevo o el Sarajevo que yo conocí y unos venían de Belgrado otros venían de Croacia había como una mezcla que yo no había visto en otros sitios como Zadar o como Split o como Rijeka o muchos de los sitios en los que estuve y eso significa también o te hace entender mejor el dolor que tuvo que tener Mirsa y todos aquellos que aprendieron también a querer la Yugoslavia de todos y claro cuando eso se corta de un plumazo político es malo pero cuando se corta de un plumazo presidido por una guerra eso tuvo que ser una tragedia que mucha gente jamás se pudo recobrar del daño emocional en el caso de Mirsa fue lo emocional y lo físico pero claro eso fue un momento de tristeza que incluso a nosotros que en teoría desde el punto de vista deportivo nos venía muy bien que Yugoslavia fueran siete equipos de las siete repúblicas mejor que una pero todo el baloncesto todos los que jugamos a baloncesto sentimos como una pérdida que Yugoslavia no siguiera jugando junta fijaros mis hijos también me preguntaban hay una canción de los Nikis que era en nuestra época pero que ha vuelto esta remota que es el imperio contraataca y en un momento dice España tal la tortilla de patatas se ha impuesto en Las Vegas dice España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba y mis hijos me decían pero si ahora siempre ganamos a Yugoslavia Serbia Croacia quien sea ya pero entonces no entonces ganar a Yugoslavia de 20 puntos arriba era una proeza bueno es que no era lo mismo Serbia o Croacia que Yugoslavia Yugoslavia era un equipo de digamos de mayúsculas y lo de 20 puntos yo creo que debió ser por la rima para que pillara bien en la canción pero ganar a Yugoslavia nosotros de 20 puntos de 20 puntos a Yugoslavia no la ganamos en la vida pero está bien en la canción esta de los Nikis de hecho tengo un íntimo amigo que además está aquí esta tarde que se llama Antonio Navarro y está pura detrás que estaba en Yugoslavia en ese momento y entonces lo cuenta siempre como una magnífica anécdota es cierto pero yo creo saber lo que pasa cuando pasan tantos años de hacer un deporte y de conocer grandísimos jugadores en muchos sitios esto que hablábamos de Mirsa de la valía como persona te das cuenta de que realmente es un valor enorme al final de muchos años de competir lo que queda es la persona queda una cara queda unos ojos queda una actitud deportiva y una actitud ante la vida y eso es algo que te das cuenta quizá demasiado tarde de que todos formamos parte de un mismo equipo donde tenemos que adoptar papeles distintos para mantener un gran espectáculo que es el balón y todo lo que entendemos como tal ¿sabes? y entonces pues de repente uno te dice tú es que vas a vestir de blanco toda tu vida y tú vas a vestir bueno vos vas a vestir también de blanco y de burdeos pero bueno a cada uno nos dan un color nos dan un papel y ahí te las apañas jugando bueno pues eso quizá lo bonito es que aprendiéramos de verdad desde muy jovencitos que competimos en todos los órdenes de la vida el deporte lógicamente es uno de los más evidentes pero que al final detrás de todo eso solamente hay personas que en definitiva han sido compañeros de vida si no de trabajo sí señor pues Juan háblanos entonces del momento triste o sea tú sabías de la enfermedad de Mirsa cuando recibes la noticia tú cuentas en un punto que hablas con Juan Praven en el que era tu amigo de la matamilicia tenemos que ir a a Bosnia ¿cómo es esa noticia? ¿cómo la recibís? ¿teníais ya alguna ¿alguien os había dicho de la enfermedad de Mirsa o no? bueno aunque Mirsa no estaba digamos no estábamos en contacto permanente con él si es cierto que siempre preguntábamos por él a todas aquellas personas que tenían relación directa con Yugoslavia en definitiva y entonces yo recuerdo que fue un domingo creo recordar que fue un domingo a eso de las 10 11 de la noche cuando a mí me llegó la noticia de que Mirsa había muerto tengo que decir que era algo que todo el mundo esperábamos no sabíamos cuando iba a pasar bueno eso nos ocurre un poco con todos sabemos que todos nos vamos a morir pero en fin en el caso de Mirsa todos esperábamos que Mirsa se iba a morir un poco antes que los demás pero por su manera de vivir al límite quieres decir bueno sí porque luego a pesar de que podía tener determinadas enfermedades que ya arrastraba desde aquella trombosis realmente no se cuidaba nada él seguía viviendo exactamente igual y poco a poco pues su organismo se fue digamos descomponiendo bueno pues cuando nosotros recibimos esa noticia yo enseguida dije bueno un domingo si esto no ha llegado al club mañana será el entierro pasado mañana mañana harán el funeral y entonces llamé a Wayne Brabender porque Wayne Brabender era otro de los digamos de los que se se encontraron siempre muy cerca de Mirsa Wayne era como un poco mayor que yo era un poco el padre del equipo porque nuestro equipo estaba como muy jerarquizado y era muy la edad era un referente muy importante en nuestro equipo y entonces Wayne que era de los mayores entonces acogió también a Mirsa de una manera especial y yo dije bueno tengo que llamar a Wayne y yo por mi cuenta reservé dos billetes uno a nombre Wayne Brabender y otro a mi nombre y llamé a Wayne y dije Wayne nos tenemos que ir mañana temprano a Sarajevo pero esa noticia debió llegar al club también y entonces alguien no sé cómo exactamente debió decir en el club que Wayne y yo íbamos a ir y Manuel Redondo uno de las la mano derecha de Florentino pues nos llamó me llamó a mi casi a las 12 de la noche y me llamó por teléfono oye vais a ir vosotros digo sí ya he reservado dos billetes dice bueno pues va a ir a verte una persona de la agencia de viajes nuestra dale las referencias de los billetes y y olvídate que él estará mañana a las 7 de la mañana en el aeropuerto y entonces el club se hizo cargo de de aquello pero claro que ello ocurrió en una noche y fue por ello por lo que yo escribí esos pequeños discursos desde el plano de sus compañeros de los jugadores que leyó Wayne Brabender y luego un discurso más institucional cortito los dos que leyó que leyó vamos que leyó como el como el Real Madrid y recuerdo que yo le decía a Wayne que leía en una de esas que Mirce había dado su último salto era un salto definitivo pero un salto que no le iba a alejar nunca de aquellos que le recordábamos que bonito hemos analizado todo la vida personal profesional pues me parece no sé si alguien del público quiere hacer alguna plantear alguna cuestión a Juan alguna pregunta o aportar algo igual alguien también tiene una experiencia antes de las preguntas me gustaría decir un par de cosas primero yo sé que parece una obviedad que la embajada de Bosnia ha dado un acto como este para elogiar a un compatriota suyo me parece muy bien lógicamente y Casa Sefarad por aquello de la importancia de Sarajevo como una ciudad multicultural una ciudad muy muy importante en lo que es la cultura europea pero quiero daros las gracias porque esto para los compañeros es también muy importante entonces es muy bonito ver como hay gente que todavía recuerda a Mirce mi padre decía siempre que hasta que no muere el último que te recuerda no te mueres en definitiva y entonces bueno pues esta es una manera que tenemos los que queremos a Mirce de poder recordarlo un año más gracias a vosotros y gracias a cada Sefarad y a la embajada de Bosnia por lo tanto también quiero agradecer en este momento a César Bea que hay señores de blanco como le he dicho yo que venía de blanco por lo del Madrid ahí tienen al padre del documental que sé que no hemos podido emitir hoy y ese fue el señor que leyó mi libro que me pidió que le escribiera un preguión yo le escribí como unos seis o siete folios de forma como veía yo aquello y a partir de ahí cedimos todo aquel proyecto precioso a Mincho que está a su lado que es el productor real del documental y luego lógicamente a Gerardo Herrero que iba a ser el primer director aunque luego hubo un cambio de director quiero decir que sin estos señores nuestro documental no hubiera no hubiera existido y le doy las gracias realmente a los dos y ahora si hay preguntas las contestaré una anécdota una anécdota porque tiene que ir a la anécdota el único parte del documental de Mitza yo por pues hasta la faz de la vida me organizó a Gerardo Marley de Benítez del Básquet un partido en Dubái en mi contrato figuraba que yo iba a jugar cinco minutos con las Benítez del Marí que el director del otro era Kobe Bryant y me dio un abrazo a Kobe Bryant después de jugar es como un lujo sin ser un profesional de la competencia ahí compartimos casa pues Juan Antonio y José Vidal y yo entonces hablamos del libro de Juan Antonio lo que leí y pues a raíz de ese viaje le dije oye Juan Antonio creo que hay una película un documental una actriz una actriz una film o algo así ¿no? pues ahí surgió el proyecto de Mitza al cual estoy orgulloso ¿verdad? gracias bueno pues ya que has nombrado el libro tengo que decir que el libro no tiene en realidad nada que ver con lo que luego fue o base del documental pero si es verdad que fue el germen de donde salió y voy a decir una cosa yo había reservado 10 o 15 libros que tenía en casa para traerlos aquí y regalarlos se me han olvidado al final pero como Renata es mi jefa de gabinete entonces al final todo el que quiera un libro que le dé la dirección y el nombre a Renata y la embajada se va a encargar de enviaros el libro a todo el mundo a vuestra casa yo os daré los libros y Renata os dará la referencia para que todo el mundo pueda tener su libro aunque les digo que el libro es una novela que no tiene nada que ver con la vida de Mirsa lo que pasa es que dentro de ese libro hay muchos momentos de reflexión del protagonista y en una pequeña trampa para que a mí me resultara más fácil escribir o dar el perfil del protagonista de esa película pues yo puse un jugador de baloncesto que en teoría era un yo deformado y entonces en ese yo o en ese momento había muchos momentos de reflexión que cuando yo estaba solo y yo pensaba era como si apareciera el espíritu de Mirsa y hablaba conmigo y me decía no te preocupes no pasa nada si yo estaba preocupado o si yo estaba exultante de alegría pues siempre venía Mirsa y te ponía como ese punto de moderación con el que vivía Mirsa en casi todas las cosas y por ahí me puse conversaciones con Mirsa porque murió precisamente cuando yo estaba a punto de acabar el libro y entonces todo lo que eran esas reflexiones íntimas del protagonista ajusté un poquito el texto para que fueran conversaciones con Mirsa de ahí el título Muy bien ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Bueno quiero agradecer ya que ha sido mencionada a Renata Ruggeri que también ha sido cómplice en la organización de todo esto gran amiga de Juan gran amiga de esta institución también y agradecerte sobre todo a ti Juan primero por primero yo cumplo una especie de sueño juvenil o sea yo voy a ser la envidia de todos mis amigos con los que yo iba al pabellón a verte jugar para que vean la conexión y segundo por tu sinceridad por cómo transmites por cómo transmites emoción y me quedo con esa idea que has dicho mientras recordemos a Mirsa Mirsa estará vivo y yo creo que tú has conseguido hoy revivir el espíritu de tu amigo y ha sido muy bonito de verdad muchísimas gracias por ello ¿Quieres añadir algo más Juan? No es un día que estoy muy contento realmente Muy bien se ha notado se ha notado muchas gracias aplausos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.